Buenos días mis niños de segundo grado, te habla tu teacher Joyce. El día de hoy repasaremos nuestro nivel número uno, titulada How to Introduce Yourself and Someone Else, que significa cómo presentarlos y cómo presentar a otros. Antes de comenzar, vamos a ver las siguientes frases. ¿Cómo nos presentamos? Tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es, utilizando la siguiente, My name is Joyce, que significa mi nombre es Joyce. La segunda es, I am Joyce, que significa yo soy Joyce. Pero si queremos presentar un amiguito, un compañerito, un primito, podemos utilizar estas dos frases, que son estas, He is my friend, significa o quiere decir, él es mi amigo. También podemos usar la siguiente, He is, si nos referimos a un niño, y si es una niña, utilizamos She is, y le agregamos el nombre, He is Jack, si es niña, She is Sarah. Muy bien mis niños. Pero, cuando nos presentamos ante otra persona, no solamente queda hasta allí, el saludo. Podemos emplear otras maneras, como decir, nice to meet you, que significa encantado de conocerte. También hay otras maneras, glad to meet you, happy to meet you, pleasure to meet you, it's a pleasure to meet you. ¿Ok? Entonces, cuando nos presentamos, podemos decir, hi, o hello, my name is Joyce, nice to meet you. Y la otra persona nos responde, nice to meet you, too. Muy bien mis niños, en casita tienes una actividad. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver las imágenes que están allí, y solo vas a completar con la información que corresponda. Y eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.